En mi rea florecía, tu caballero se paró Con un revuelo de piedra, con un revuelo de piedra Y en tu boca una canción, lejos sonó una guitarra Entre floreíos, mi, 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 yo Que hablaba de tu querer, al zombia que el bombón gritó Por un beso de tu boca Daría yo sin vacilar Por un beso de tu boca Tu amistad griego te agota Eres virgen del altar Eres la mar A bella rosa Con la bata de lunares Que en Sevilla me compré Voy a subir a la grupa De tu caballo maruno En la feria veré Y dando envidia a la gente Entre risa y cantaba Vale Te diré cuanto te quiero En un cante Eeeh 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 Pulgar viol Eeeh Eeeh Y De querer que nuestro amor es bandera y con un lembrero me dice te querré. Hasta que me muera.